...es Rafa Gol, con el mejor equipo deportivo, Rafa Gol, 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 es Rafa Gol, Rafa Gol... Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos, Dios les bendiga a todos, muchas gracias por recibirnos en sus casas, en sus hogares a esta hora... ...cuando compartimos con todos ustedes el super debate, el programa diferente a todos, en radio y televisión. En radio estamos ahora en 9.10 AM, en Todelar, pero en la frecuencia 9.10, todos los debates de lunes a viernes, 12 del día a 3 de la tarde, son 3 horas de pura candela... ...y las transmisiones de fútbol con Nacional y Medellín a través de 9.10 AM, la voz del Río Grande. Muy bien, los domingos se envíen directo a través de Teleantioquia TV en Grande. Estamos ya en los play-off, ya cayeron los primeros cuatro, tanto camello como dirían nuestros amigos, para llegar a los ocho... ...y ya hoy salió la mitad, ya debutaron y salieron. Ha clasificado Medellín, ya vamos a hablar cómo clasificó Medellín, ganó su primer partido con mucha autoridad y contundencia 3 a 0... ...pero anoche sucumbió frente al Bucaramanga 2 a 0, ese gol de diferencia le sirvió para avanzar. El otro equipo es el Río Negro, aquí, Río Negro, el Río Río, que ganó de local a Lonce Caldas 1 a 0, hoy empató 1 a 1 en Manizales... ...y le dio la boleta de salida a Lonce Caldas. Así que se clasificaron dos equipos de Antioquia para las semifinales. Tendremos a Río Negro enfrentando a Junio y tendremos a Medellín enfrentando al Deportes Tolima... ...que empezó ganando en Bogotá y perdió en su casa, pero desde el cobro del penal, pues le fue mejor... ...porque su arquero Tavera atajó un penal y el otro lo desperdició el Santa Fe. Bueno, en estos temas vamos a hablar de Atlético Nacional, que aunque quedó eliminado, es noticia, por todo es noticia, Atlético Nacional. Los invito para que llamen a nuestras líneas telefónicas, porque entre los que llamen vamos a sortear los premios esta noche. Usted tiene que llamar a nuestras líneas telefónicas, que ya aparecen ahí en pantalla, para participar de los boxers sex-underbuelos más deseados. La línea 232-4604, el 018-051-5015, ahí están las líneas. Tenemos el kit de Boxer C para todas las personas que van a participar y tenemos especialmente el balón de fútbol... ...para que usted pueda practicar el mejor deporte del mundo. El fútbol, aquí tenemos el balón de Rafa Gol. Así que deben de llamar. Y los que van a participar, tenemos para este mes, aquí les voy a presentar la nueva camiseta del Deportivo Independiente Medellín. Está la camiseta, a ver si la ponemos ahora ahí. Esta es la camiseta con la que Medellín jugó, lo siento, conmemoró los 105 años. Aquí está una camiseta estelar que se vendió muy bien y que puede ser suya para los hinchas del Medellín que nos llamen a nuestra línea telefónica, el 2, a las líneas telefónicas que les dimos a conocer. Vamos a estar sorteando la camiseta del Deportivo Nacional. Aprovechen porque ya el otro año Nacional va a cambiar de camiseta, pero por ahora esta es la camiseta original de Nacional que estaremos entregando. Y nos acabó de llegar esta camiseta, nos la enviaron desde Brasil. Esta es la camiseta del Chapecoense. Ya se va a conmemorar el segundo aniversario de esa tragedia nefasta, pero entre todos los hinchas nos han mandado esta camiseta los amigos de Brasil para que la sorteemos, la camiseta del Chapecoense. Ahí la tienen, es con el superdebate, arroba rafagol.com. Bueno, y seguimos, porque tenemos la pregunta de Rafa Gol pensando en grande con la que van a participar esta noche. La pregunta es súper fácil, súper sencilla y esté pendiente porque aquí vamos a presentarles al hombre que está monitoreando el chat, interactuando con todos los cibernautas. Don Elkin Lavó, buenas noches. Hola, don Rafa Gol, muy buenas noches. Gusto saludarlo. Lo mismo, hombre. Y cuente, a ver, ¿cuál es la pregunta para que la gente se gane los premios hoy? Es fácil, ¿no? Muy fácil. Señoras y señores, buenas noches, mis respetos para todos ustedes, el saludo muy cordial para los televidentes internautas. La pregunta, pensando en grande con Rafa Gol, ya la dijo don Rafa Gol en el inicio del programa. ¿En qué emisora ha comenzado a transmitir el gran equipo de Rafa Gol Linares los programas de radio, las transmisiones de fútbol, Anochecer con Dios? Porque seguimos en todelar, pero seguimos con nueva voz. Pase la voz y ya les entregamos la primera pista. Esa es la pregunta de pensando en grande, que a propósito del fútbol colombiano, ya el 50% del título está en Antioquia. El 50%, porque si hay cuatro equipos clasificados y hay dos de Antioquia, el 50% está el título en Antioquia y hay que refrendarlo. Lo de Río Negro sorpresivo y siempre considero al señor José Hernando Salazar un excelente directivo, el máximo accionista de Río Negro, pero el temperamento hace, le juega malas pasadas. Pero ahí va el hombre, me parece que es mérito del señor Salazar. Del Deportivo Independiente Medellín, señoras y señores, felicitaciones. Aquí analizamos el cómo, ¿y sabe por qué el cómo? Porque es que Medellín vuelve a jugar el próximo miércoles en la semifinal y debe corregir los errores. Lo que ocurrió el día de ayer en Ibagué, le entrega el balón al rival, no se vieron las individualidades. A mí no me gustó el planteamiento del equipo, aunque más adelante van a escuchar al técnico Independiente Medellín hablando de lo extrafutbolístico. Señores, a llenar el estadio, ya no hay excusa, Medellín tiene la semifinal del fútbol colombiano y me atrevo a decir, el que enfrente, el que gane entre Medellín y Tolima, creo que va a ser el campeón del fútbol colombiano porque son los dos mejores equipos del fútbol colombiano. Y de Nacional, Don Rafa Gol, salieron dos jugadores, no estoy de acuerdo con la salida de Castellani. Me parece que los extranjeros no fue la superfigura, pero algo rindió. Deben salir más jugadores, los directivos de Nacional a meterle temperamento, porque muchos van a entrenar durante estos días a matársela en el entrenamiento para quedarse. Ojo directivos, Don Rafa Golinares. Bueno, señor Labón, y nosotros vamos a ir al debate ya, vamos a ir a la candela. El debate lo presentamos a esta hora a nombre del hotel Dan Carton. Cuando usted venga a Medellín, venga al hotel Dan Carton. Amabilidad y excelencia, la vida es un lujo en el hotel Dan Carton. Un hotel, cinco estrellas. Y estamos con vitrinas de lujo. Diez años de garantía, exiba, únicamente lo mejor. Mire qué vitrinas, me encantan esas vitrinas. Llámenos, llámenos, llámenos al 448-23-88 en Medellín. Estamos en el Centro Comercial Metro Boeco Local 107. Me encantan esas vitrinas. Ese lugar donde la variedad es característica, ese es el lugar donde vas cuando vas a comprar. El Diamante, donde todo comenzó. Bueno, ¿y usted dónde es que pide el taxi, Lucio? Porque usted llega puntual a toda hora. ¿Ah, Luciano? Apenas estoy llegando, Rafa Gona. Por eso muy bien. Entonces, ¿dónde pide el taxi? En Cotras Medellín. Por supuesto, ¿no? Me estoy sentando en este momento, claro. Pedí el taxi y a los cuatro, tres minutos, ya estaba el taxi en la puerta de la casa. Pide el taxi en Cotras Medellín. Cotras Medellín. Servicio de taxis las 24 horas. 265-6565. Su móvil seguro. 265-6565. Con las mejores garantías de seguridad y confianza. 265-6565. Cotras Medellín. La nueva era del vidrio. Lo último en cielo rasos en PBC con tecnología de punta. Llámenos. 448-0620 de Corbí. Estamos con Global Sport. Porque en Global Sport somos líderes en mercadeo deportivo. Líderes en mercadeo deportivo de activación de marca. Tenemos patrocinio, mega eventos, la publicidad. ¿Usted quiere anunciar que su publicidad se vea en todos los estadios de Colombia? Tiene que llamar a Global Sport. 444-6529. Bueno, y ahora sí, vamos a la polémica. Vamos al debate. Nacional no está en estos momentos... En nada. ...en contienda. Pero esta semana sacaron del equipo a Gonzalo Castellani. Ay, hombre, por Dios. Que creo que era el extranjero que el menos peor de todos era Castellani. Lo sacaron. Siguen sacando gente. Reinaldo Lenis, otro jugador que no dio pie con bola. Se demoraron. Usted había dado una lista hace unos días, aquí, entre otras cosas, muy explosivo, muy eufórico. ¡Se tienen que ir! No, se tienen que ir. Bueno, no. Yo no mando en el Atlético Nacional. Pero usted, maestro, usted echa sus directazos. Le damos la bienvenida al hombre que no tiene pelos en la lengua, va siempre frente a la cola. La verdad, no se le arruga ni le tiembla la voz para decirle cuántos pares son tres moscas. Luciano González se queda. Buenas noches. Buenas noches, señor director. Buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad. Muchachas y muchachos, tengan mucha fe que la fe los va a salvar. Hombre, es que Nacional, no sé, nos siguen dando golpes a los hinchas en las partes nobles, el Comité Directivo de Nacional. ¿Cómo así que sacan a Castellani? Lenis y Lenis, pues Lenis, se demoraron en echarlo, se demoraron en echarlo. Y ayer nos dan la gran noticia que le van a renovar el contrato a Gustavo Torres. Vamos muy bien, señores directivos. ¿Qué era el primero de la lista para ese? Esa noticia dejó la constancia que la dieron el charrúa Cuello y el gordo Juan Diego Arroyado. A mí no me consta, pero además la publicó, es que a eso voy, la publicó la página oficial de Atlético Nacional. Y a partir de esa publicación me crean mis dudas, porque esa fue la misma página que publicó en estos días un montón de contradicciones con respecto a un peladito que llegó ahí a probarse en Atlético Nacional, es la misma página. Entonces ya perdimos el norte de todo. La página no funciona. Ponen lo que les da la gana. La directiva no habla. Bueno, pues va siendo hora que se acuerden que Atlético Nacional tiene que entrar en competencia muy rápido y que las mejorías, las reformas, hay que hacerlas antes de acabar el 2018 para que cuando vengan de vacaciones, vacaciones, será que sí se las merecen, sepan cuántos son y cuántos quedan. Sí, porque es que ahora van a empezar que vamos a analizar que la hoja de vida, que la agencia internacional analiza a los jugadores que deben llegar a las... y un montón de carreticas huecas que en el fútbol no pueden caber y más aún en un equipo de la importancia de Atlético Nacional. Entonces es bueno que tengan algo listo y también va por el señor Autori. ¡Ay! Debe decir ya, ya, ya de aquí al 20 de diciembre. Al 20 de diciembre no, al 7 de diciembre porque tengo entendido que se van al 7 de diciembre. Tienen que decir ya quiénes se tienen que ir, quiénes deben quedarse porque es que el técnico lleva ya dos semanas trabajando con el equipo. Y hombre, en aras de la brevedad, Rafa Gol, voy a darle la palabra al señor Osorio porque ya lo veo cronometrando. Yo me quiero curar en salud y quitarme ese karma del cronómetro porque él tiene mucho que decir hoy del Deportivo Independiente Medellín y tiene razón, Medellín el que está en este momento en finales. Bueno, muy bien, señor Luciano González Ikea. Esperamos que en Nacional, pues sí, aceleren bien los trabajos porque Nacional en enero ya tiene que disputar Copa Libertadores porque va a repechaje. En enero juegan los que están en repechaje. Hasta esta hora está Nacional en repechaje y Medellín. Pero Medellín todavía tiene posibilidad de entrar como Colombia 2, campeón del segundo torneo. Don Gustavo Osorio, pláceme saludarlo, su equipo brillante ante el Bucaramanga el día miércoles, pero anoche lúgubre, triste, sin luz, oscuro. Sí, una noche muy gris la que vivimos en Bucaramanga. Esperamos que solamente haya sido la noche de anoche. Que aparte de eso, tuvo unas connotaciones porque esta semana vamos a hablar más de hechos extradeportivos anormales alrededor del fútbol, que no tienen que pasar en un estadio. Como lo del veneno que pusieron en el vestuario independiente de Medellín que entre otras cosas estoy averiguando ahora y entra en indagatoria el administrador del estadio de Bucaramanga tendrá que ir a la Di Mayor a decir qué pasó y quién fue el que echó ese veneno y realmente por qué, por qué echaron ese veneno allí. Y hablando de Medellín, muy, muy claro. Pero ¿ese veneno incidió en los jugadores? Pues parece que sí porque... ¿O solamente en el árbitro? No, parece que... Porque yo era el árbitro, lo vi envenenaba. Dice, hombre. Oiga, parece que... Nunca pierden con justicia. Parece que sí incidió en los jugadores porque el preparador físico del que acompaña al señor Zambrano dijo que a los cinco minutos, lo escribió en el Twitter de Independiente de Medellín, que a los cinco minutos de estar haciendo el calentamiento los jugadores ya sentían síntomas en la garganta de ese veneno. Entonces, sí incidió. Pero no, no, no voy a echarle la culpa a eso de la mala noche en su totalidad. Pero entra en investigación allí. Porque Medellín jugó muy mal. Demasiado mal jugó. Pero para mí, ¿qué afectó al árbitro? Menos mal clasificamos. Porque el árbitro muy mal. Y afectó a Bucaramanga, que no pudo clasificar. Menos mal, menos mal clasificamos. Menos mal clasificamos. Eso es lo positivo de todo lo que pasó allí en ese partido. Porque nosotros jugaron un partido perfecto en el Atanasio Girardot. Partido perfecto donde todo lo hicimos bien. Y tres goles de diferencia. Y ir a ese partido ayer donde... Es un partido no para olvidar. Yo no soy de los que digo partido para olvidar. Para analizar bien el cuerpo técnico que se hizo mal. Porque la mayoría de cosas se hicieron mal. Y los jugadores no se encontraron en la cancha. Ni siquiera Ricaurte. Cano tampoco. Es más, a Cano le anulan un gol que no sé por qué se lo anuló el árbitro. Veo la película. El árbitro estaba envenenado. El árbitro estaba envenenado. A él le afectó ese líquido. Pues no sé si envenenado o no. Pero de todas maneras el juez de línea poco favor le prestó a Gustavo Murillo. Qué de malas Gustavo Murillo. Aquí en un partido contra Once Caldas. El asistente Clavijo dio dos goles en fuera de un lugar a Once Caldas. Y ahora el señor Gustavo Murillo vuelve y dirige el partido con Independiente Medellín. Y los jueces de línea parece... Y el que le dio dos goles han ligado en fuera de un lugar. Parece que los jueces de línea que le nombran, parece que los jueces de línea que acompañan a Gustavo Murillo son enemigos. No parecen hombres de confianza de él. Así que eso es muy raro. De todas maneras Medellín está en semifinales contra los árbitros, contra todo. Porque el fútbol, el fútbol después del repunte de seis fechas consecutivas ganando, le ha dado para sobreponerse a todas esas vicisitudes. Y ahí estamos para enfrentar a Deportes Tolima el día miércoles en el Estadio Atanasio Girardot. Bueno, muy bien, don Gustavo Osorio, don Juan Diego Álvarez Baena. Apareció Juan Diego, nos alegra mucho. Me asusta. Gustavo Osorio. Gustavo. Gustavo Osorio. Así me veo. Augusto Velosa. El cirujano del comentario. Me da muy preocupado, Rafa, que me confundes. ¿Cómo vio anoche al Medellín? ¿Cómo vio al Medellín a muchos? Qué horrible hermano. A ver, espera. ¿Cómo vio al Medellín a muchos? Bueno, rapaz. ¿Lo afectó el Perino o no lo afectó el Perino? No, no, no. Sí, no, no. ¿Te duele que esté en Juan Diego? Ah. Pero dejan hablar, muchachos. Antes lo vieron más joven. Pero antes de hablar de Medellín Nacional, hoy la noticia está por la Selección Colombia de Montevideo, Uruguay, donde se lleva a cabo el Mundial de Fútbol Femenino, está Álvaro González como representante de la Federación Colombiana de Fútbol. Y ha dicho, tenemos dos plan, plan A y plan B para ser el técnico próximo de la Selección Colombia. ¿Reinaldo Rueda es el plan A? Y es que Reinaldo Rueda, como le ha ido de mal con Chile, que ya atacó a los periodistas porque presionó a los periodistas por defenderse, presionó a los periodistas. Los periodistas le están dando con todo a Reinaldo Rueda, le dice, chao Reinaldo, váyase, pinchó una rueda, le han sacado de todo en la prensa chilena. Aprovechándose eso, seguramente González dice, Álvaro González dice, ese es el plan A, Reinaldo Rueda, para la Selección Colombia. Y le preguntan cuál es el plan B, dice, el plan B es el técnico de la Selección Sub-20, el señor Reyes, es el plan B para la Federación Colombiana. Esa noticia sangre fría, hombre. Pero ojo que de todas maneras, Reyes ha ganado, ya ha invito cuatro partidos, le ha ganado Costa Rica, Estados Unidos, ha goleado a Venezuela y le guía a Pantocón. Pero muchachos, simplemente estoy dando una información, no estoy diciendo, estoy de acuerdo con Reyes, no, 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 claro que estuviste de acuerdo con Reyes, que lleva cuatro partidos al hilo, pero simplemente, estoy dando una estadística, señor, y ojalá venga Reinaldo Rueda, ojalá venga Reinaldo Rueda. Sobre Medellín, el olor a veneno, el olor a veneno, Rafa, bajó el veedor de la Di Mayor, me contaron toda la historia antes del partido. La gente del Medellín te tuvo que, fueron a traer al veedor de la Di Mayor, el veedor de la Di Mayor tomó fotografías, aparecen concentraciones de alcanfor y unas pastillitas allí, me arreglaron veneno seguramente para ratas y todas esas cuestiones, el olor fue tremendo, tuvieron que salir disparados del Camerino la gente del Medellín a hacer un precalentamiento limitado en las afueras, en un túnel incómodo, o sea que realmente, y el mismo hoy quejas de jugadores, como Leo Castro dice, nos llorociaron los ojos, la mucosa se nos irritó, etcétera, etcétera, hubo vómitos, etcétera, etcétera, en los jugadores que no pudieron, no pudimos calentar bien antes del compromiso. Lo otro, y lo dijo también el comunicador anoche en nuestra transmisión, en nuestra transmisión de Rafa Gol, dijo, no dejaron dormir a los jugadores del Medellín en el hotel donde estaban con nuestros espectáculos, con los jugadores del Medellín, bueno, pero indistintamente el equipo jugó muy mal, jugadores parecían cansados y solamente un jugador le puso de aquello, ¿no?, que es Jesús Murillo. Realmente la actitud de Murillo fue espectacular y fue un ejemplo para el resto de jugadores. De Nacional, doloroso e injusto lo de Castellani, Castellani fue el mejor jugador extranjero de Nacional. ¿Era el menos peor de todos? No, no, Rafa, era el mejor jugador de Nacional. El menos peor de todos. Era el menos peor de todos. Pero perdóneme, Rafa, en las calificaciones que hacíamos partido tras partido, de los mejores jugadores calificados, de los tres mejores calificados era Castellani. Era Enríquez, Lucumí y Castellani, más o menos. Eran los mejores calificados todas las razones. Ahora, los del sur, Rafa, aquí vienen otros temas, los del sur solicitan la salida de Lucumí, de Lenis y de Gustavo Torres. Claro, los del sur solicitan que se vayan pasados felices. Y están muy en desacuerdo los del sur con la contratación o la revalidación, otra vez por tres años más, de Torres en el conjunto triático nacional. Y también se confirmaron la contratación, otra vez, la ampliación del contrato de Lidio Ramírez y de Cristian el Pollo Vargas. Estos realmente son de las últimas determinaciones que ha tomado el sur. Bueno, muy bien. Lo otro, Rafa, lo de Brian Covina. Qué jugador de fútbol. No me gustó ayer con el... Es el mejor del porcaramanga. ...de la clínica nacional. Volante recuperador son una gran cantidad de... Pero dicen que se quiere caer en Bucaramanga. Bueno, ya listo. Vamos a la mesa. Juan Diego Arroyave, cuéntenos su versión. Muy buenas noches, Rafa Gómez. Saludos para usted, para todos los televidentes. Bueno, independiente de todo lo que pasó con el cuadro rojo en la ciudad de Bucaramanga, yo creo que no es, y quiero ser repetitivo en esto, para condenar la actuación del equipo. Porque es que hay hechos que incidieron, hechos aparte del fútbol, que incidieron en el normal desarrollo del partido. Entonces, cuando esto existe, pues es entendible que jugadores que son tan influyentes en el juego como el caso de Germán Ezequiel Cano, el caso de Andrés Ricaurte, etcétera, no hayan sido los jugadores que fueron vistos en partidos anteriores. Entonces, todo esto pasa a un segundo plano. Bueno, afortunadamente, ha pasado Medellín a la siguiente fase, sigue ahí en la lucha de la final. No está el 50% para los equipos antioqueños ganados en el título, porque estamos en semifinales, no sabemos si van a pasar a la final. Entonces, todavía no hay para esta tierra que se... Hombre, ¿cómo no va a querer? ¿Cómo no va a querer? ¿Cómo no voy a querer? Porque como salta usted como leche hervida a lo que dijo la voz. No, porque es que se aseguró que iba el 50% para los equipos antioqueños. Yo espero que la final sea medellinaria. Yo espero que la final sea medellinaria. Todavía no. Yo espero que la final sea medellinaria. Si de 4 hay 2 antioqueños el 50% no sea medellinaria. No sea el 50% apenas se está definiendo. Bueno, ya, señor Osorio, suficiente. Si no, usted no quiere esa final, yo sí. Bueno, ya, suficiente, señor Osorio. Ojalá fuera, ojalá fuera. Suficiente, amarilla para Osorio por no respetar la palabra. Le yo diciendo, no, 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 no. Usted está eliminado. Le quiero contar que traje la roja, oyó. Ahí está roja, muy bien. Bueno, usted dice, no, porque se quiere decir... Muy bien, usted ya, porque no deja hablar. No deja hablar, no deja intervenir. ¿Me dejan terminar, señor Juan Diego? Siempre torpeda. A ver, terminen, Juan. Bueno, entonces, terminando con esto, me parece... Dame interpelación, Juan. Sí. Usted espere ese señor Osorio. No, me dio interpelación. No, él no le ha dado interpelación. Me ha dado interpelación, Juan Diego. No, usted se metió abruptamente. Debe interpelación. Bueno, entonces, el señor director da la interpelación. ¿Si él lo prueba? No, no, el señor director, no, usted dice que uso la palabra, hombre. No sabe que es un debate o qué. Me extraña. Uy, uy, menos que le voy a dar. La interpelación, nunca la hay, el señor le va a dar. La tarjeta amarilla para el señor, ya. Por hacer una claridad, me vas a sacar a más. Sí, señor. No, no es por hacer la claridad. Es por la interrupción reiterada. Me dio interpelación. Bueno, está Medellín en semifinales de la Liga Águila y esperemos que el equipo llegue a la final. Todavía no se ha llegado a la final. Y esta semana, esperemos que también Nacional, porque se ha anunciado que cada semana habrá definición en el tema de continuidad de jugadores, de renovación de jugadores, renovación de préstamos, etcétera, de algunos que pertenecen al club. Se ha ido Castellani, ya se fue delgado al inicio del torneo, no se sabe si seguirá Braghieri, si Monetti continuará. De los extranjeros exitosos, que según en esta mesa dicen exitosos, grandes jugadores que llegaron. ¿Y por qué no dice que usted le ofreció a Castellani para llevarle las maletas al aeropuerto? En ningún momento he dicho que Castellani sea mal jugador. He dicho que fue un jugador mal contratado en Nacional. El jugador que se miró, estaba con el pase en la mano, estaba con el pase en la mano. Y no se tiene mejores jugadores que él, mejores jugadores, y se lo va a demostrar este semestre. En la mesa saludamos al señorito Aguilar. A ver, niño. Mucho gusto, buenas noches, amigos televidentes. Hombre, descalificar a Castellani me parece una barbaridad. Yo recuerdo que en uno de los programas aquí dije yo, hoy Nacional le ha mostrado al público un jugador que con su carácter en la cancha está haciendo lo que hacían los mediocampistas que han abandonado últimamente el equipo. El señor Castellani es un jugador muy, muy, muy regular. Es decir, de los mejores futbolistas, pues, para que no nos engañemos. Del equipo. En regularidad. Correcto. Un gran jugador entonces. Y descalificarlo simplemente por eso. Háganle un desfile de despedida, gitano. Porque los directivos de Atlético Nacional que están haciendo... Y el aspeto, el compañero, por Dios. Usted no me tiene que decir cómo hago mi trabajo. Termina, señor. No fue caído, lo tumbó Atlético Nacional. Para que no hagamos leña con ese muchacho que es un jugador bueno. Un jugador bueno. Y le dio buenos rendimientos a Atlético Nacional. Bueno, sí preocupante lo del Deportivo Independiente Medellín. Su presentación fue lamentable. Pero vamos a aducir que fue incidencia del veneno, entre comillas, que utilizaron allá en el caverino. Para tratar de mermar el impulso atlético de estos muchachos. ¿No tienen ninguna otra justificación? Parado todo el mundo en el terreno de juego. Da la impresión, y digo yo acá, que fue que les aplicaron gas paralizante en el camerino a través de esos elementos que han mostrado. A través de la prensa, porque no había otra explicación. No fue cuestión táctica. No, mermados automáticamente como si las cosas definitivamente hubiesen sido hechas a dredes. Pero clasificó. Y mi querido gordo, de cuatro, dos son equipos antioqueños. El negro es antioqueños. Pero no están en la final. Son el 50% de esto para que no nos equivoquemos mucho. Del 50% de esto, ese 50% puede ser sorpresivos y te pueden dar tranquilo y dulcemente el título. ¿Cuándo clasificó? Así que no descalifiques todavía a los muchachos. Bueno, gracias. Bienvenidos, gócesse al superdebate. Eso, Gita, no me gusta. Andrés Cuello Núñez, Charrúa. Le damos la bienvenida a Charrúa. Usted ha sido muy implacable con el de ellos. Sí, es que uno tiene que ser directo y decirle la verdad, ¿no? Cada uno tiene su opinión. Yo respeto la opinión de cada uno, pero Medellín ayer no jugó. Medellín ayer no entró a la cancha. No jugó nada. Es increíble. ¿Cómo puede ser de lo excelente que fue el día miércoles a lo pésimo que fue ayer? No jugó nada. Pero no hay uno que resalte. Creo que el único que intentó algo, como siempre, David González y en el fondo Murillo. Y nadie más. Y a defender, y a defender, y a defender. Y Cano, pum, va adelante. David González. Y eso que lo veo comprometido en los dos goles. No, pero... David González lo veo comprometido en los dos goles. Pero Gustavo, hace un poco de memoria. ¿Quién clasificó en los dos? No, pero ¿y el cabezazo de Brian Rovira en el Avia Chica que la saca? ¿La saca David González? ¿La saca y le manda el claro? Ah, sí, la sacó de adentro. Es un atajador. La sacó de adentro. No, no, David González. El tema de Medellín pasa por saber cómo va a plantear el partido ahora. El tema del veneno, bueno, una historia más para contar del fútbol, ya sabemos. El tema de que fueron los hinchas a molestar a los jugadores, es normal. Copa Libertadores pasa, Copa Sudamericana pasa, todo. Pero Velocía está aterrado eso. No, eso es normal, ya es normal, ya es parte del folclore. Copa Colombia había pasado ya, ya no. Ahora que Medellín haya jugado tan mal como ayer, la verdad, sorprendido. Sorprendido. Espero ver a Medellín de la misma manera o similar a lo que fue el partido aquí en carácter de local en el Atanasio Girardot. Y del otro lado de la moneda nacional, bueno, a mí me dicen que ofrecieron a Castelani a Medellín. A mí me dijeron, falta confirmar la información, pero a mí me dijeron que ofrecieron porque Castelani no se quiere ir de Colombia. Entonces, me parece que Castelani se quiere quedar y le van a buscar algún que otro equipo. Uy, corso. El tema pasa. Uy, estás hablando en serio, charrúa. No, estoy hablando en serio. A mí me contaron y yo simplemente paso a la noticia para que ustedes investiguen. Inclusive la audiencia también. El jugador no se quiere ir. Porque ya no podrá llevar las maletas a nadie. El tema de Castelani fue mal sacado de nacional. Para mí, ¿no? ¿El qué es esto llevarle maletas a nadie? ¿Por qué me dicen que tengo que llevarle maletas a los jugadores, no? Con tal que se vaya, yo les llevo las maletas a nadie. No les llevo maletas a nadie. ¿Interpelación, charrúa? ¿Me das interpelación? Sí, Luciano. Interpelación y roja. Perdón, interpelación sí es. No. Ojo que me dio interpelación el debatiente. Nadie me puede sacar roja en este momento ni amarilla. Me dio interpelación el debatiente. A ver, Luciano. Una sola pregunta a nivel de interpelación. ¿Fue de Injugorje? ¿Fue un desastre? ¿Me vas a decir quién clasificó? ¿Quién clasificó de los dos contendientes? Ah, bueno. Entonces, ¿quién tiene el botín ganado? ¿No está ahora de los dos contendientes? ¿El que jugó horrible o el que jugó bien? El propio Pablo César Autori dijo, no podemos jugar tan mal. Perdón, Zambrano. No podemos jugar tan mal. Algo pasó. El propio Zambrano reconoció el error, Gustavo. Y tiene toda la razón de reconocer. El propio técnico se cuenta que algo pasó. Lo que pasa es que Medellín hizo también la tarea el miércoles. Claro, hizo también la tarea el miércoles. Y eso no lo está grabando. Que eso le alcanzó para ir a hacer semántate partido de noche y clasificar. Esta pausa ya regresamos con ustedes. Permiso. Rafa, gol, 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 gol. Ya vuelve el superdebate. Por Teleantioquia, TV en grande. El Fondo Antioquia Ciebra facilita 487.500 millones de pesos para préstamo a campesinos antioqueños en proyectos productivos por más de 100.000 hectáreas en nuestro departamento. Una oportunidad para que emprendedores y empresarios campesinos puedan invertir en el campo. Antioquia piensa en grande. Nos ves en Teleantioquia. Y nos escuchas en los 910 AM de La Voz del Río Grande. Rafa, gol, gol. En Hidroituango trabajamos sin descanso para superar todos los retos. Y en cada meta lograda están los miles de corazones que nos han apoyado. A las comunidades, a las instituciones y a un país que se ha unido en solidaridad. Gracias. Seguimos poniendo nuestro corazón y nuestra fuerza para cuidar la vida, el ambiente y superar este momento. La esperanza sigue viva. Hidroituango es Colombia. Cootransmede, servicio de taxis las 24 horas, 265-6565, su móvil seguro, 265-6565, con las mejores garantías de seguridad y confianza, 265-6565. Cootransmede, servicio de taxis las 24 horas, 265-6565, su móvil seguro, 265-6565, su móvil seguro, 375-7565, su móvil seguro, 265-6565-6566. La voz del Río Grande La Lotería de Medellín es el ente encargado de controlar la legalidad de las apuestas permanentes Antes de apostar, ten en cuenta No realices tus apuestas en talonarios manuales Cómprale a los vendedores identificados y en los puntos de venta autorizados Apuesta legal por la salud Del 14 al 16 de enero llega a Medellín la quinta versión de Draft Colombia La más grande veeduría de jugadores del continente entre 14 y 20 años Técnicos profesionales te calificarán Inscripciones en www.draftcolombia.com Hola, soy Gaspar y estaré en Naviembre Diamante comprando los aguinaldos para esta Navidad Todos los descuentos que habías esperado Del 23 de noviembre al 2 de diciembre en el Centro Comercial El Diamante Para que no te coja la tarde con tus regalos Ven para Naviembre, ven no tardes tanto El nuevo rodillo Goya hidrofílico que no desprende fibra Carga y descarga muy bien Rinde más, ahorro pintura y dejo los mejores acabados Mire todo lo que pinté con mi rodillo Goya Industria es Goya, la aplicación perfecta Nos ves en Teleantioquia Y nos escuchas en los 910 AM de La Voz del Río Grande Rafa, gol, gol Sigue viendo el Super Debate por Teleantioquia de Ben Grande Rafa, gol, 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 gol del río grande 910 en el AM bueno, hablamos con Jesús el Chucho Murillo que fue un hombre que sobresalió anoche en la derrota del Medellín y hablamos con él y Lavó le entregó el premio de branchos a no ser branchos solo originales con el quien Lavó el reconocimiento es para Jesús David Murillo reconocimiento branchos solo originales ventas a crédito cuenta corriente donde usted consigue los mejores tenis y zapatos todo original incluidos los tenis fila, señor Chucho Murillo felicitaciones, viene jugando bien se perdió en Bucaramanga pero el logro final está en los cuartos de final se pasó y ahora en semifinal primero que todo, muy buenas tardes sí, sí, es importante lo que viene haciendo lastimosamente no sacamos el resultado que queríamos pero conseguimos la clasificación que era lo más importante ahora es de seguir mejorando seguir trabajando para seguir haciendo las cosas bien y para que siga haciendo las cosas bien lo queremos motivar le entregamos estos espectaculares fila, tenis fila donde usted los puede conseguir allí en las tiendas branchos solo originales están bonitos, usted cuánto calza sí, sí, está muy bonito yo calzo 39 39, pie pequeño, pie pequeño y si no le da la talla ya en las tiendas branchos los puede cambiar tenis fila, originales ¿qué pasó en Bucaramanga? no, pues sabíamos que era un rival difícil por eso era importante sacar un buen resultado acá de local ahora pudimos sostenernos hasta lo último que era lo que necesitábamos era un difícil rival donde salió a proponer y por ahí con la baja de caición nos costó un poco acomodarnos pero ahora es de seguir corrigiendo los errores y pensé en la semifinal el jugador más deseado del partido Sex Underwear adivine que hay aquí usted ya sabe sí, sí, un boss claro, y es un kit deportivo y un kit para toda su familia vea, aquí está ese amarillo igual de los para el 31 de diciembre estos blancos que son ensuciadores pero no importa hay que jugar cómodo sí, sí, claro siempre es importante estar cómodo oiga, viene jugando bien viene subiendo el rendimiento por eso el reconocimiento ¿usted qué piensa? sí, sí, gracias a Dios se ha venido haciendo las cosas de la mejor manera trabajando con humildad y agradecerle por el premio ¿qué le está pidiendo el niño Jesús? no, la estrella, la séptima eso pensé que iba a decir le tengo un último premio sí el beso de la modelo 3-2-1 para el Chicho Murillo ya, 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 ya señor, que Dios lo bendiga este es un reconocimiento que queremos hacerle y ojalá ese estadio se llene de hinchas, de poderosos y se vaya a la final de fútbol colombiano sí, sí, esperamos que nos acompañe el día miércoles con la ayuda de Dios vamos a seguir dando todo por esta institución señores del Tolima se les va a aparecer el Chucho dale rafagón bueno, la... sí, la humildad o sea, cuando se hace el trabajo con humildad mire cómo ha venido levantando, levantando partido tras partido Jesús el Chucho Murillo hay una sola realidad y bota en corriente que el humo, que el gas Medellín clasificó ya lo demás son accidentes y el cómo y el yo no sé qué qué van a hablar y que conste que no quiero quedar bien con nadie porque yo no tengo patrones que me indiquen lo que tengo que decir en el Deportivo Independiente Medellín que quede esa constancia lo estoy diciendo de puro corazón qué van a hablar qué carreta más van a echar si hay una realidad para Bucaramanga que jugó muy bien pero perdió su clasificación que me dijo jugó muy mal pero clasificó es que le van a pedir más al Medellín yo no quiero volver a repetir ese partido de Bucaramanga no quiero ver a Medellín los once debajo el palo ese no es el fútbol que me gusta ese no es el fútbol tampoco del ADN ni del paladar del hincha Independiente Medellín yo quiero ver a Medellín con Tolima jugando con autoridad poniendo las condiciones y haciéndole goles en el Atanasio el día miércoles así quiero ver pasando por encima del equipo de Gamero así quiero ver al rojo señores un equipo no puede cambiar en tres días tan del cielo al infierno como lo hizo Medellín o sea tiene que haber algo futbolístico extra futbolístico como lo que se está diciendo sucedió en Bucaramanga sin esas cosas extra futbolísticas es imposible que un equipo futbolísticamente caiga tanto y más con los jugadores de calidad que tiene Medellín con todos los atenuantes que ha tenido el equipo en este partido creo que lo que viene en ascenso en este equipo en rendimiento demuestra que hasta con la intención de manejarle cosas extra deportivas el equipo supera todo y por eso está en la fase siguiente de esta liga bueno yo lo que espero de esta final mis queridos amigos les digo de todo corazón es que el arbitraje sea consecuente con lo que se da en la cancha que no permita los señores de la DIMAYOR y los de la famosa comisión arbitral que los árbitros sigan haciendo lo que les dé la gana y ante los ojos del mundo todos vemos que fue un arbitraje amañado eso es para corregirlo cuanto antes para que las cosas tomen el curso que deben tener la invitación para que este miércoles el Atanasio Girardot esté repleto de gente y que los precios sean accesibles para que la gente pueda ir con ganas al estadio a ver a Medellín clasificado los antecedentes frente a Tolimita yo ya escuché ese término Tolimita Tolimita ya escuché varias veces Tolimita es el actual campeón del fútbol de Colombia es el actual campeón del fútbol de Colombia y Tolima Tolima el antecedente frente a Medellín lo que va del campeonato es favorable a Tolima así que Medellín tiene que mejorar y mucho de cara al miércoles y ojalá que lo haga que miedo resiliencia bueno ya saben ya saben la recomendación de tienen que mejorar o si no lo lleva el chucho le va a salir el chucho al final bueno al final de juego hablamos con el técnico de Independiente Medellín don Octavio Zambrano que dice don Octavio Zambrano de la derrota y del rival el próximo miércoles del Deporte Tolima así habló con don Elkin la voz es el técnico del Deportivo Independiente Medellín profesor Octavio Zambrano los saluda el gran equipo de Rafa Golinares se cumplió la tarea del equipo en semifinales felicitaciones así es gracias muy muy contentos en realidad felices de haber llegado a una instancia todavía queda un camino por recorrer y eso es lo importante ahora nos toca tomar reflexiones de lo que sucedió o reflexionar mejor dicho y tomar lecciones de ese de ese partido que jugamos y luego pues actuar acorde con lo que con lo que se viene claro porque aquí ya se analiza el cómo y el cómo es que se pierde en Bucaramanga cómo se pierde teniendo en cuenta que hay que mejorar porque Medellín está vivo está en semifinal de lo que usted planteó en el partido ¿qué cambió? ¿qué pasó? no fue un partido anómalo en todo sentido porque sucedieron cosas un poquito fuera de lo normal y lo que sucedió en la cancha tampoco fue diferente porque nuestra idea al menos en lo que hablamos en la charla en lo que decidimos cómo íbamos a afrontar este partido fue totalmente lo opuesto de lo que hicimos y es por eso pues que yo me me refería a que el equipo no jugó bien porque no no hizo lo que habíamos planeado hacer ¿qué fue lo extrafutbolístico? no bueno tuvimos nuestro periplo allá fue logísticamente no muy bueno tuvimos un par de situaciones se atrasó el avión estuvimos cuatro horas en el aeropuerto eso no fue bueno el día anterior al partido eso no es culpa de nadie es culpa de eso quizás tenemos que examinar nosotros alguna u otra manera cómo cómo poder manejar ese tema porque también se lo puede manejar aparte de que cuando llegamos al camerino en Bucaramanga percibimos un olor químico muy nocivo al menos a mí no he jugado me impactó me impactó lo suficiente como para investigar qué es lo que estaba sucediendo ¿qué le generó a usted ese olor? un poco de o sea es un olor que es primero que es insoportable segundo pues se entra por el sistema respiratorio y te te hace sentir un poco con náusea ese tipo de cosas yo en realidad una vez que recogimos lo que vimos y lo sacamos ya ¿qué vieron pues? vimos unas 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 pelotas blancas que termina siendo y ahí se la investigación es un químico que se llama Alcanfor y pero la la donde estaba y lo numeroso que era pues me hace pensar que eso no es algo que solamente apareció ahí por ya profe finalmente ese hincha de corazón del poderoso usa gran afición que se tiene en Antioquia invítelos para que se llene el estadio nosotros queremos reiterar nuestro nuestro deseo ferviente de de conseguir la séptima estrella de llegar a ese séptimo cielo que es el que estamos buscando y necesitamos nuestra hinchada nosotros sabemos que la hinchada la mejor hinchada de Colombia es la hinchada del DIM y queremos invitarla porque en realidad estos son los partidos en donde en donde la número 12 realmente cuenta y cuenta y mucho que Dios lo bendiga señor gracias ahí estaba buen profesional gran persona es el técnico de Independiente Medellín bueno muchas gracias Donel que en la voz al confort fue lo que encontraron allá bueno las conclusiones del juego Medellín Lucia ganó excelente el primer tiempo se relajó para el segundo y con lo que hizo en el primero o sea los 90 minutos aquí en la capital antioqueña fue suficiente si bastó lo que se hizo aquí en el Atanasio Girardot pero uno no puede jugar tan mal un partido tan mal un partido si llevan tres goles de diferencia donde se lleve uno no más ahí había sido hecatombe por eso tan mal no se puede jugar y hay que corregir muchas cosas para el día miércoles que no nos vaya a pasar frente a Tolima de ese partido el Bucaramanga alcanzó a rozar el milagro pero no le alcanzó indudablemente hoy hay que destacar a un muy buen equipo que hizo una excelente campaña ya eliminada es tan buena la campaña que está haciendo Medellín que está a un paso de lograr su objetivo ya ha pasado a este sector de las semifinales y creo que le queda el escollo pequeñito pequeñito ahí el escalón para estar en la final del fútbol colombiano a sobreponerse a sobreponerse muchachos viene ya la semifinal vamos a esperar la final y tienen que sobreponerse y dar de sí lo que son capaces de entregar en el terreno del juego recién al minuto 30 del primer tiempo se acordaron del arco adversario ahí fue cuando apareció algo por lo menos de Medellín de no haber sido por la tajada de David González al comienzo del partido quizás la historia hubiese sido diferente debe mejorar y mucho y ojalá se asimile a lo que hizo aquí en el Atanasio frente a Bucaramanga bueno muy bien ahí están las conclusiones del juego de Independiente Medellín hacemos la pausa y ya estamos con ustedes permiso la pausa la hacemos con el método futuros campeones atención jóvenes entre 12 y 16 años llegó el momento de capacitar aprender táctica técnica para que cumplas tus objetivos con el técnico Hugo Castaño y el médico Juan Uribe con su grupo de trabajo entrenamientos con equipos de última tecnología y en cancha profesional potencializa las capacidades de tu hijo señor padre inscríbelo 444-6243 444-6243 el cupo es limitado y estamos con esta corbata esa camisa charrúa lo felicito muy bien mamita ¿de dónde van a ser? de Cobelo el almacén de las corbatas si seguro almacén de las corbatas en Medellín porque en Cobelo mire tenemos también mancornas accesorios pisa corbatas tenemos cargaderas todo 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 en el centro comercial de los pioneros locales 105-106 Cobelo el almacén de las corbatas en Medellín y llega la navidad y hay que tener el carro listo a punto cirujano ¿dónde es que usted lleva el carro? ya la gente está arreglando el coche para vacaciones y tiene que ser en San Juan subiendo por allí llegando a las 70 seriedad seguridad unifrenos unifrenos en Medellín lleve su auto allí le hacen la revisión de los frenos totalmente gratis tienen amortiguadores electricidad todo para el carro no olviden unifrenos en San Juan con las 70 y estamos con Corbid la nueva era del vidrio lo último en Cielo Razos con tecnología de punta sí señor Cielo Razos en PVC en PVC ese es el descreste ahora llámenos 448-0620 de Corbid y por supuesto usted tiene que tener en su negocio las mejores vitrinas negocio que respete tiene una vitrina de lujo estamos en el centro comercial Metro Hueco local 107 vitrinas de lujo me encantan esas vitrinas llámenos 448-23-88 en Medellín ya vuelve el super debate por Telia Antioquia TV en grande Sex Underwear Sex Underwear Sex Underwear Sex Underwear Diseño y confort para toda la familia Sex Underwear Sex Underwear Tu marca interior nos ves nos ves en Teleantioquia nos ves en Teleantioquia y nos escuchas en los 910 AM de La Voz del Río Grande El Fondo Antioquia Siembra facilita 487.500 millones de pesos para préstamo a campesinos antioqueños en proyectos productivos por más de 100.000 hectáreas en nuestro departamento una oportunidad para que emprendedores y empresarios campesinos puedan invertir en el campo Antioquia piensa en grande La Lotería de Medellín es el ente encargado de controlar la legalidad de las apuestas permanentes antes de apostar ten en cuenta no realices tus apuestas en talonarios manuales cómprale a los vendedores identificados y en los puntos de venta autorizados apuesta legal por la salud nos ves en Teleantioquia y nos escuchas en los 910 AM de La Voz del Río Grande La nueva brocha Goya con sistema Monoblock me cansa menos ahorro más y gasto la medida exacta de pintura si no pintas con Goya pues le queda macheteado como decimos en el gremio ahí están pintados Goya la aplicación perfecta Cotransmede servicio de taxis las 24 horas 265-6565 su móvil seguro 265-6565 con las mejores garantías de seguridad y confianza 265-6565 en Hidroituango trabajamos sin descanso para superar todos los retos y en cada meta lograda están los miles de corazones que nos han apoyado a las comunidades a las instituciones y a un país que se ha unido en solidaridad gracias seguimos poniendo nuestro corazón y nuestra fuerza para cuidar la vida el ambiente y superar este momento la esperanza sigue viva Hidroituango es Colombia Hotel Quimbaya en San Jerónimo a solo una hora de Medellín un lugar ideal para el descanso los eventos y el entretenimiento Hotel Quimbaya donde lo más importante es usted Soy Digital Impresión digital en gran formato corte en láser avisos en acrílico decoración de locales comerciales sublimación decoración vehicular Soy Digital 444-7071 evolucionamos tus ideas El Fondo Antioquia Siembra facilita 487.500 millones de pesos para préstamo a campesinos antioqueños en proyectos productivos por más de 100.000 hectáreas en nuestro departamento una oportunidad para que emprendedores y empresarios campesinos puedan invertir en el campo Antioquia piensa en grande Nos ves en Tele Antioquia y nos escuchas en los 910 AM de La Voz del Río Grande Sigue viendo El Super Debate por Tele Antioquia de B en Grande Rafa ¡Gol! 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 Bueno y a esta hora llegamos al termómetro porque ahí nos indican cuál es el equipo Mastaquillero la plaza Mastaquillero en Colombia los resultados de la próxima fecha todos los datos de la jornada con el hombre del termómetro Carlos Alberto Arbeláe Buenas noches Buenas noches Rafa Aguilna nos presentamos el termómetro hablamos de las asistencias a los partidos de vuelta a los cuartos de final del campeonato colombiano regular presencia de público en los estados del país la principal estuvo en la ciudad de Ibagué donde asistieron 21.786 espectadores la segunda estuvo en la ciudad de Bucaramanga con 18.104 espectadores la tercera en Manizales con 9.419 espectadores el acumulado está de la siguiente manera primero en la ciudad de Medellín con 326.863 segundo Bogotá 214.369 tercero en Cali 146.731 el equipo con más asistencia don Luciano es nacional 167.217 espectadores los resultados Bucaramanga 2 Medellín 0 Tolima 0 Santa Fe 1 Once Caldas 1 Río Negro Águilas 1 Equidad 0 Junior 0 las posiciones quedaron así en la llave A Tolima primero con 3 segundo Santa Fe con 3 clasificó Tolima en la llave B primero Río Negro Águilas con 4 segundo Once Caldas con 1 clasificó Río Negro Águilas en la llave C primero Medellín 3 segundo Bucaramanga 3 clasificó Medellín y en la llave D primero Junior 4 segundo Equidad 1 y las semifinales jugarán en mitad de semana los partidos Medellín contra Deportes de Portes Tolima y Río Negro Águilas enfrentando a Junior es todo Rafa Gol Linares Bueno muy bien Arbeláez y la pregunta de Rafa Gol pensando en grande en qué medio cuál es la emisora la frecuencia donde ahora originamos el super debate las emisiones de fútbol anochecer con Dios responde el director de las emisoras Todelar en Medellín Sergio Checho Cano buenas noches Sergio ¿Qué tal Rafa Gol? Hola soy Checho Cano director de Todelar Radio en la ciudad de Medellín y esa es la invitación para que ya todos los oyentes se conecten con los 910 AM La Voz del Río Grande una de las emisoras más importantes de Antioquia y de Colombia porque todo el equipo humano y periodístico de Rafa Gol que le estamos dando también la bienvenida no solamente a Rafa sino también a toda la audiencia para que puedan vivir el señor Gol el mejor Gol como lo es Rafa Gol Linares y todo su equipo periodístico señoras y señores esta sección se llama Pensando en Grande con Rafa Gol 910 AM La Voz del Río Grande ¿Qué datos hay para contar de esta emisora que ha marcado la sintonía y la tradición en Antioquia? Pues la emisora en los 910 AM hace parte desde el año 1965 de la cadena Todelar de Colombia primero llamó Radio Libertad luego se hizo un concurso cuando Todelar la compra para ver cómo se iba a llamar y el nombre que escogió la audiencia fue La Voz del Río Grande y por eso su nombre también funcionó aquí en la 70 y desde la década de los 70 se trasladó para acá haciendo transmisiones como el Mundial de perdón los Olímpicos de Múnich de 1972 los Juegos Panamericanos en Cali los Juegos Centroamericanos aquí en la ciudad de Medellín y por aquí han pasado los mejores narradores comentaristas y periodistas deportivos y cómo no tener a Rafa porque hacía falta en la lista de hecho Rafa la otra vez que nos sentamos a conversar me dijo que su gran sueño era ser el principal narrador de La Voz del Río Grande y llegó de Bogotá en los 80 La Voz del Río Grande y de nuevo aquí señor que Dios lo bendiga usted va bien si muy bien de maravilla de maravilla cuando de casa cuando llegue el momento especial llegará ay María señoras y señores pensando de grande con Rafa Gol pase la voz La Voz del Río Grande 910 AM bien Luciano por favor me regala un número del 1 al 222 200 el número 200 para la señora Edilma Zapata ella vive en el barrio el velódromo cuatro personas en el programa dos hombres dos mujeres don Gustavo el número 3 el número 3 para el señor Wilson Osorio no es su primo vive en Belén y allá viene el programa seis personas cuatro hombres dos mujeres Velosa 94 el número 24 corresponde al señor Daniel Muñoz vive en el barrio el municipio de Copacabana dos personas en el programa dos un hombre una mujer quitano número 55 el número 55 corresponde para la señora Omaira Cano ella vive en el municipio de Itagüí tres personas en el programa dos hombres una mujer me falta el número a ver Juan 98 el número 98 ese corresponde a Iván Orozco vive en el municipio de Sabaneta cinco personas en el programa tres hombres dos mujeres el número 16 el número 16 el de la esposa del charrúa que llegó anoche que bien lo felicito charrúa John Jairo niño él vive en Bogotá John Jairo niño vive en Bogotá cinco personas ven en el programa tres mujeres dos hombres del uno al setecientos veintidós para pensando quinientos quinientos pensé que iba a decir el que le gusta a Augusto el sesenta y nueve gana el quinientos Raquel de la Osa Orrego ganadora respondió en la pregunta ya estamos en la voz de Río Grande bueno nos acabó el tiempo teníamos vitrinazos alcanzo a vitrinar o no no bueno a ver Luciano párese a ver rápido con vitrina que nos van a dar aquí esa Gabela yo tengo aquí un vitrinazo rápidamente para Oscar Darío Correa Laboratorios América Dora Nelly Holguín aquí en Laureles y también para Juan Diego Juan Diego Álvarez Baena de Soy Digital doctora Edine Sánchez Steven Botero en su grado Néstor Armando Rezate y Brainer Castillo Brecas Juan Carlos Alzate en Estados Unidos Germán Toro hincha Atlético Nacional Fernando Zapata Anita Uy y Pablo Zuluaga en Tumaco Dayron Pérez